La ficha y la cachorra de 7 meses Y la rueda La segunda muchacho Ficha Bueno la ficha Muy bien Vamos 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 Adentro la cachorra Vamos Adentro la ficha Amada por siempre Lo encuentras y entonces Escuchas que nada Sin que parecen Mi vida es un pacto Es eterno Pero no se cumple Jamás lo compré Y se hacen las noches eternas a solas Y finges de día Un rol de señora De qué te vale Que el mundo se crea Que tú eres dichosa De qué te vale Si el alma te llora De qué te vale Ser esa pareja Que todos celebran De qué te vale Si son apariencias De qué te vale Que vida Perdón Si cuando perdones Después te traicionan De qué te vale Decides dejarlo Y entonces Se asusta Promete arreglarse Te pide disculpas Y tú que lo amas Le crees como siempre Bajas la guardia Y él vuelve A ofenderte De qué te vale Que el mundo se crea Que tú eres dichosa De qué te vale Si el alma te llora De qué te vale De qué te vale Ser esa pareja Que todos celebran De qué te vale Si son apariencias Tú de qué te vale Que vida Perdón Si cuando perdones Después te traicionan De qué te vale De qué te vale Que el mundo se crea Que tú eres dichosa De qué te vale Si el alma te llora